Música En tierras ancestrales, zona de resistencia en contra del imperio español al sur del Bío Bío, nace Mulchen, el halcón guerrero, en cuyas alas se escribe su historia. Intrépida y aguerrida zona que durante siglos fue la puerta de entrada a la alta frontera mapuche. Esta cálida comuna de gente amable y acogedora es una belleza natural durante todo el año, la cual sabe combinar muy bien su naturaleza, historia y tradiciones. Como el olor de la maravilla tostada que embriaga quienes caminan por sus calles, descubriendo en esta semilla la esencia de su gente y sus costumbres. Mulchen te invita a disfrutar de tradicionales sabores provenientes de la naturaleza del lugar y hacer parte de cada espacio que envuelve esta encantadora comuna. Música El movimiento siempre implica un cambio, un descubrir. Trazamos un camino, viajamos y un lugar nuevo y fascinante se despliega frente a nosotros. Disfrutamos de todo lo que Mulchen tiene para ofrecer. Porque no solo te invita a ver lo increíble, sino a ser parte de cada uno de sus espacios. Música Es un lugar donde no necesitas ser invitado, porque tú siempre te sentirás bienvenido. Música Imagina todo lo que puedes descubrir y disfrutar. Mulchen es cuna de grandes talentos, quienes forjan su espacio dejando una importante huella en esta ciudad. Ellos iluminan con vistosos colores y el trabajo de sus manos, los hogares de esta hermosa comuna. Música Hogares donde se habla y se confía en la tradición popular de un milagroso Cristo, que da la bienvenida a cada visitante. Música Quienes, al poco andar, descubren que el orgullo de su gente es el folclor y la danza nacional. Porque este es un lugar que mantiene y enaltece sus tradiciones. Música A través de este viaje por Mulchen, descubrimos nuevos y diversos colores, donde las flores se posan en las copas de los árboles durante los últimos meses del año. Música Mulchen te invita a respirar del aire que solo el campo chileno te puede brindar. Lugares que con su encanto natural te cautivan y llenan tu vida de momentos que sin duda atesorarás por siempre. Música Su gente es su mayor tesoro, quienes te hacen sentir uno más. Música Desde pequeños, a través de sus creencias y tradiciones, ven la simplicidad de la vida en una comuna que brinda tranquilidad. Música Aquí, las familias pueden disfrutar de diversos espacios de esparcimiento y cultura en todas las épocas del año, siendo este uno de los pilares más importantes en la gestión de su municipio. Música Sus servicios en un ambiente natural acogen al visitante, con innumerables espacios para poder disfrutar en compañía y ser parte de todo aquello que hace de esta comuna una maravilla natural. Música Mulchen te invita a descubrir y soñar. ¡Te esperamos! Música Música Gracias por ver el video